Gracias, Christopher Guevara, por esa excelente información. Ahora continuamos con otro tema de interés para todos ustedes. Unión de hecho estable versus matrimonio. ¿Cuáles son sus diferencias? Para ello ya nos encontramos con el Dr. Kenneth Hernández. Un gusto, doctor, de compartir este espacio con usted. Gracias, también es un gusto para mí poder asesorar, poder dar tic jurídico y gracias a la revista Acción 10 por esta invitación. Así es, doctor, un gusto. Iniciemos. ¿Cuáles son las características de la unión de hecho estable? Bueno, una de las características fundamentales de la unión de hecho estable es la convivencia ininterrumpida por más de dos años de las parejas. Es decir, que para que pueda ser reconocida una unión de hecho estable, tanto desde el punto de vista notarial como desde el punto de vista judicial, las parejas deben de convivir bajo el mismo techo por más de dos años. Si esta relación es fluctuante, o sea, que van, que vienen o que no se logran entender en ese periodo de tiempo, entonces no es estable. La ley establece de que tiene que ser, por eso se le llama, o valga la redundancia, la palabra estable, de que tiene que ser ininterrumpido en ese periodo de dos años a más. Entonces, partiendo de aquí, doctor, ¿qué lo caracteriza y cuáles son las principales diferencias con el matrimonio? Hablando específicamente de los requisitos a la hora de registrarlo legalmente ante la ley. Ok, entonces caracteriza la unión de hecho estable esa convivencia ininterrumpida de dos años. Lo diferencia del matrimonio, que en el matrimonio no te exige esa convivencia. Entonces, si una pareja está de acuerdo en quererse casar y cumple con todos los requisitos, en una semana se puede casar perfectamente y no le pide la ley previamente haber convivido dos años. Entonces, ahí tenés una diferencia clara y sustancial entre la unión de hecho estable y el matrimonio. Ahora bien, me hablaba del requisito para su inscripción. Entonces, el matrimonio, si cumple con lo que la ley establece, de que sean mayores de 18 años, presentan constancia de soltería, reúnen los requisitos, no hay impedimentos para contraerlo, entonces concurren ante el notario, el notario realiza el acta, esa acta después se inscribe y ya tienen su certificado de matrimonio y ya están ellos ante la sociedad casada. En cambio, en la unión de hecho estable, el requisito, vuelvo, explico e insisto, tienen que comprobarse esa convivencia de los dos años y posteriormente concurrir ante el notario a hacer la solicitud de la declaración de la unión de hecho estable y posteriormente ir a inscribirla. Entonces, hay clara evidencia de diferenciación de estas dos figuras legales. En el momento preciso de una separación, ¿qué sucede con los hijos de esas personas que se unieron por derecho estable y dentro del matrimonio? La ley establece que tanto la unión de hecho estable como el matrimonio gozan de la misma protección por parte del Estado. ¿Qué quiere decir esto? De que no hay diferencia, ahí quiero hacer hincapié, no hay diferencia para los hijos que han nacido en una unión de hecho estable ni tampoco hay diferencia para los hijos que nacen dentro de un matrimonio. Tienen la misma protección esos hijos por parte del Estado. Si hay separación, tanto en la unión de hecho estable como en un matrimonio, los padres están en la obligación de prestar los alimentos, de prestar habitación para sus hijos, de prestar estudios y todo lo que la ley señala al respecto para el cuido y la crianza de los menores. Ahora bien, le hago esa misma pregunta con respecto a los bienes. ¿Qué derechos tienen una pareja en caso de que se unan por derecho estable y dentro del matrimonio? Entonces, es igual, los bienes, igual, si dentro del matrimonio y dentro de la unión de hecho estable se construyeron bienes, entonces, si estos bienes, al momento de la separación, la propiedad le pertenece a uno de las parejas, entonces, este bien va a quedar para uso y habitación de los hijos hasta que estos alcancen la mayoría de edad. Y si existen otros bienes, entonces, y no hicieron capitulaciones matrimoniales, que es el régimen económico que lo va a regir al momento de la separación, entonces, y si no hay acuerdo en cómo se van a distribuir estos bienes, entonces tendrían que irse a un proceso judicial para que se repartan estos bienes. Ahora bien, doctor, puede ocurrir que una pareja convivió por más de dos años de manera estable, como bien recalcábamos, y no lo registran. Entonces, ¿qué sucede con esta pareja? Cuando quieren separarse, ¿verdad? Ok. Cuando no hay acuerdo de las parejas para determinar o declarar una unión de hecho estable, cualquiera de los dos, sea hombre o sea la mujer, tiene que concurrir ante el juzgado especializado de la familia para que se declare lo que es la unión de hecho estable. Entonces, es el juez competente, el juez de familia, quien va a declarar la unión de hecho estable y posteriormente, una vez declarada la unión, te va a comenzar a surgir los efectos legales, ya sea para hacer una reclamación de un seguro social, la reclamación de algún bien o una herencia, etc. Ahora bien, una pareja que en este preciso momento está sufriendo una separación y una de ellas construyó e invertió en un espacio donde le correspondía al familiar de su pareja y esta persona no lo quiere reconocer, ¿cómo puede hacer la víctima, verdad, de este caso particular? Ok. Esa pregunta la uno con la respuesta de la pregunta anterior que es la declaración de la unión mediante sentencia judicial. Una vez que se tenga la declaración de la unión de hecho estable, reconocida judicialmente, entonces se puede hacer después el reclamo de la inversión que se ha hecho en ese terreno ajeno, por así decirlo, porque le pertenecía a su conviviente. Muchísimas gracias, doctor, por llevar a nuestro amigo televidente esa valiosa información y por supuesto de compartir este espacio con usted. De nada, siempre a la orden. Ok. Con esa valiosa información vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de Acción 10 en la mañana.